¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y estoy con la gente de Heretics, Joveti, Pepe y por supuesto mi chaval Corco. Somos tres, FAPS, son tres los de Heretics. Haremos tres deportes, fútbol, básquet y ping pong. Cada deporte tendrá un capitán escogidos por el propio equipo. A partir de aquí es un partido de ping pong, unos penaltis, una tanda de penaltis y un retito de básquet para ver quién se lleva el torneo, el campeonato oficial FAPS contra Heretics. Nuestro equipo va a ser, en el caso del fútbol, desde Andorra, Spursito se va a enfrentar al rival de Heretics. En el caso del básquet, Kiwi City. Yo soy Kiwi, ¿a qué quieres que te gane? Y yo me voy a jugar al ping pong contra el rival que venga. Como capitán del equipo de Heretics, en el fútbol tendremos de aquí, de esta tierra, a Jovi. Luego, en el ping pong, desde mi tierra, tenemos a Pereira 7. El más alto de todos, jugador de baloncesto, J. Crick. ¡Bravo, bravo! ¡J. Lebron! Venga, vamos allá. Venga, venga. Es un reto que sucede a la vez, o sea, competís a la vez, ¿vale? Bueno, competir, competir. O sea, quiero decir... Competir, ¿sabes? Vale, entonces, empezáis en el fondo de la pista. Venís votando hasta arriba. Se la pasáis a un compañero, estaremos yo, ve y yo allí. Pasas, devuelves y entonces es entradita, ¿vale? Meterla y venir aquí y meter un tiroleón. El que mete el tiroleón antes, gana. Vale, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Qué buena! ¡Qué buena, J.! ¡La mete, la mete, la mete! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No, güey! ¡Va, Kiwi, va, Kiwi! ¡Vale, vale! ¡Va, Kiwi! ¡La mete! ¡No! ¡Vale, vale, vale! Va, Kiwi, ¡va, Kiwi! ¡Hay que ganar! ¡No! No puede ser. ¡No puede ser, Kiwi! ¡No, chuchus! ¡No! ¡No, por favor, Kiwi! ¡No, por favor, Kiwi! ¡No! Pero si es que nunca. Hemos hecho táctica, hemos hecho táctica. Y hemos dicho... Vamos a dejar a Kiwi en el básquet. ¿Sabes? Para sí ganar, nos lo aseguramos. Y competimos en plin X. ¡Y ha perdido! ¡Ha perdido! ¡Ha perdido! ¡Ha perdido! ¡Ha perdido! ¡Ha perdido contra Yeko! La práctica es que no querías jugar contra Corco porque tenías miedo Vamos ahora con el ping pong Contra Pepe, contra Pereira Eh, haremos un partido fácil, cortito Representas a Netflix, yo a los PAPS Y vamos a ver quién se lo llevo Remarcare, está bien dicho Su pista, su pala, sus bolas Y aún así, a darlo todo A 7, un saco cada uno Como se juega de verdad No abusos tampoco, eh, está acabado ¡Vamooos! 1-0 Eso, eh ¡Uy! La toca, eh 1-1 La toca, eh, 1-1 ¡Oh, no se saque! ¡Oh, no se saque! ¡Hostia! ¡Ton! ¡Oy! ¡Me lo he enseñado aquí! Toma, sin pedir perdón Ahí ¡No pidas perdón, no pidas perdón! ¡Oh! 3-2 ¡Esto tío le gusta matar, eh! ¡Le gusta! ¡Oh, 3-3! ¡Oh! ¡Pablo! ¡1-4! ¡Muy bien! ¡No puede! ¡Vamos! ¡Voy bien, chaval! ¡A 2! ¡A 2! ¡6! ¡3! ¡Oh! ¡Pelota de partido, pelota de partido! ¡Aaah! ¡A el rival! ¡En esta casa no! ¡Interior! ¡Wow! ¡Vamos! ¡1-1! ¡Se decide todo la gran final! ¡Banda de penaltis! ¡Se van a hacer ellos mismos de porteros, vale! ¡No confían! ¡No confían en sus amigos como porteros! ¡Esperamos que se lo lleve Spurs! ¡1-1! ¡Fabs contra el Eritix! ¡Go! ¡Spurs! ¡100% no tenemos en ti! ¡Eh! ¡El portero en la línea! ¡Pero qué es esto! ¡Está ganado! ¡Pero qué es esta broma del portero fuera de la línea! ¡Pero qué es esta broma del portero fuera de la línea! ¡Pero qué es esta broma del portero fuera de la línea! ¡Vamos! ¡Uyy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Como dirían por coruña, es de... ¡Perdedores! ¡Es de perdedores! ¡Es de... ¡Es de no tan valientes! ¡Pi! ¡Cursito! ¡Ello, un valiente! ¡Un valiente! ¡Uy! ¡Un valiente! ¡Están perdidas! ¡Están perdidas! ¡Están bonitas las cuadras! ¡Oi! ¡Que valiente! ¡Casi! Lo tiro bastante mal Es que es muy bajista la portería ¡Aaah! ¡No! No me lo puedo creer No, 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 no Esto no puede ser ¡Oh, Spaps! ¡Oh, Spaps! ¡No! ¡Vamooo! ¡Me ascendió! ¡Lo sabía! Tiene miedo, tiene miedo, si lo falla están fuera Si lo falla están fuera Si lo metes empate Bueno, pues empate ¡No! 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 ¡Está congelado este tío! Está congelado, ¿eh? Hemos ganado con dos peraltis en medio ¡Postia, tío! Resultado final, Spaps 2 puntos Heretics 1 Esperemos que os haya encantado este vídeo Como siempre los Spaps siempre ha ganado Os invitaremos pronto, haremos una buena revancha a todos los deportes Yo espero que la revancha Sea Se firme Que yo creo que les va a gustar a todos Que hagamos una locura en un streaming en directo Haciendo todo Y que sea... ¡Que sea correcto! ¡Que sea correcto! ¡Que sea correcto! Nada más familia, dejad un buen like Tienes los canales, tengo esta gente por aquí ¡Nos vemos muy pronto! ¡Chao! ¡Gracias!